¿Qué son las intervenciones presenciales? ¿Qué son las intervenciones presenciales? Si el termómetro, si el agua, si el jabón y el tema del cubrebocas es un tema más de orden personal, sin embargo, bueno, pues estaremos atendiendo. Si no se cuentan con todos los elementos, nosotros repartimos más de mil kits de limpieza para todas las escuelas. Entonces, aún falta por terminar de limpiar escuelas. Bien, en el caso de las escuelas privadas, la mayoría ha dicho que están listos para iniciar.